Y un bonito saludo va para mi amigo Reymonto Hernández En la ciudad de Hidalgo y échale gana La cualquier мясAA, mi todo último Nabeu que he hecho y sabéis que os sigone Nabeu que he hecho y sabéis que os sigone La que tú llegas a mi tú, mi tú te llegas La que tú llegas a mi tú, mi tú, mi tú, mi tú, mi tú La que tú llegas a mi tú, mi tú, mi tú, mi tú, mi tú, mi tú La que tú te llamé tú, me toquita ya La vio te llené, que ya me conseguí La vio te llené, que ya me conseguí Un bonito saludo, va para mi amigo Feli Vázquez y Román Rodríguez De las Trinidad Peras Échale gana por ahí mi amigo Feli Vázquez y Román Rodríguez De las Trinidad Peras 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 Y un bonito saludo, va para mi amigo Florencio Hernández Que se encuentra Oslar California Échale gana por ahí mi amigo ¡Gracias! 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 Amén.